No es que sea natural ni mucho menos, pero yo por ejemplo ahora, ya hace unos meses, voy a estar unos meses más con un cc de Nantato cada 10 días. Entonces, si toda la semana me mandan probar esto, probar lo otro, no soy referencia porque no puedo estar usando ciclos de un gramo, dos gramos durante todo el año. De hecho, cuando termine estos 3 o 4 meses de este, sería un Blas & Cruz muy, muy suave, probablemente corte totalmente dos meses y después haga un ciclo. Más allá de que me regales, me regales vos, porque vienen, te quiero regalar un ciclo para que vos la pruebes porque la marca es espectacular. No sé la marca, por acá me dijeron, la marca no recuerdo cuál, porque me mandaron como 3 marcas últimamente. Si me regalan la marca, te digo sinceramente, no te estoy mintiendo, si me la regalás, yo no la voy a usar. Imaginate que no voy a ser yo el conejillo de India. Tomás López Cumique. Simón, querido, buenas noches. ¿Crees que Ramón Dino tiene posibilidades este año contra Sivan? Tomás, yo creo que después de la que le pasó con Wesley Vissers, las posibilidades que tenía se le fueron un poco. En culturismo nunca tenés que descartar absolutamente nada. Hemos visto cosas y te voy a dar el ejemplo más emblemático. Coleman, en el Olimpia del 2007, salió séptimo, séptimo, octavo, séptimo. Y en el 98 lo ganó, arrasó de un año para el otro. Entonces, un subcampeón que salga campeón no sorprendería. Pero, pero lo que era una gran amenaza para Sivan, que yo creo que no era tampoco una gran amenaza, y con el golpe que recibió con la derrota, creo que correcta, ¿no? Ante el holandés, bien o mal llamado holandés, Wesley Vissers, yo creo que las chances se le ponen un poco más. Hay un factor mental también, muy fuerte. Hay que ver cómo este chico Ramón Dino puede superar esa derrota. Hay gente, te puede pasar dos cosas. Hay gente que ante una derrota de esa sale y se va derecho al gimnasio y dice ahora le rompo el culo a todo. Y pa, pa, le da, se concentra y entrena mejor que nunca, hace la dieta perfecta y es una gran inspiración una derrota de esa. Y después tenés el otro que no es muy fuerte mentalmente y se viene abajo y le agarra una depresión y no entrena igual y se bajonea y no te sorprenda que salga cuarto. Puede pasar cualquier cosa. Que le gane no creo porque hay una diferencia de estructura muy notable. Lo único sería que Sivan vaya en una muy mala condición. Si Sivan, de hecho, yo creo que Sivan sigue compitiendo porque los 50 mil dólares de mierda que le dan, que es vergonzoso, es una falta de respeto casi para un atleta como Sivan, que le den 50 mil dólares, no le sirven para nada. Él va porque creo que ya gana seguro, la tiene asegurada. Después, otra pregunta referida que me hace Marce Carone. Dice, vuelve Vic Rami, tiembla Chopin, ¿qué opinás? Y si tiembla puede ser de frío o por la escalada que hay en Medio Oriente de violencia con Israel, por lo único que puede temblar, que venga un misil. Pero sinceramente, lamentablemente, porque a mí me gustan estos tipos como Vic Rami, estos mastodontes, pero son físicos complicados. No es un Dester Jackson, incluso un Chopin con una estructura, con una estatura más baja, más compacto, que pueden tener una carrera más larga. Es un físico muy complicado el de Vic Rami. Por eso te diría que muy, muy difícil. No creo que acá, acá, creo que está más claro que lo que va a ser, va a ser la revancha del año pasado con Derek Lundsford. Creo que incluso el organizador del Olimpia está apostando a esa revancha. O sea que no creo que, por más que vuelva que pueda, tal vez un top 5, pero no creo que pueda ser un podio. Dice Matías Cuffini que a veces, a la hora de hacer pecho plano, por ejemplo, o ejercicios donde siento que puedo cargar pesado, cuidando la técnica, muy bien aclara eso, me da miedo excederme en peso y desgarrarme. ¿Algún consejo a tener en cuenta? Sí, 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 Matías. Mirá, yo te voy a decir algo. Si vos, si vos, vos trabajás con un peso correcto, pesado, pero correcto, digamos en un rango entre 8 y 16 repeticiones, digamos que las más pesadas estén entre 5 y 6, la última serie. La técnica es muy buena, son prácticamente cero las posibilidades de que te desgarre. Ahora, yo te voy a decir algo. Si vos vas con miedo, si vos vas con miedo a desgarrarte, muy probablemente en cualquier momento te vas a desgarrar. No tengas miedo, cuidá la técnica, como vos decís, y tratá de, primero, calentar bien, hacer, como yo siempre digo, una serie de corrección, como yo la llamo, para que el movimiento sea perfecto, dos series o tres de aproximación y una dos de fallo total, con alguna técnica que puede ser un drop set o un rest pause al final. Esa es la efectiva, la última o las dos últimas, pero si vas con miedo, probablemente te lesiones. La próxima pregunta es, ah, mirá, esto es de un amigo, Fercil, me dice, ¿te acordás de Juan Emilio Balducci? Creo que era el Rosarino, sí, claro que me acuerdo. Uno de los gigantes, de los gigantes que hubo en Argentina, lo tuvimos en mi gimnasio durante un tiempo entrenando, un tipo era el verdadero, el verdadero, como dicen los americanos, el gigante amable, un tipo más bueno que el pan, dos metros cinco, subcampeón argentino, 1993 en Córdoba, se vino. Tengo para contar anécdotas muy graciosas de Juan Emilio, que lamentablemente ya no está con nosotros, creo que estamos hablando de la misma persona, pero era un personaje, estuvo en Titanes en el ring, se estuvo preparando para competición, hizo un volumen, me acuerdo que había hecho un volumen sucio, muy sucio, escuchen esto, porque era terrible, yo lo vi, no me lo contaron. El tipo, bueno, cuando llegó a Buenos Aires era un modelo, yo le dije, boludo, estás perdiendo el tiempo, andate a Milán, porque acá dos metros cinco, dos metros tres, dos metros cinco, eso es muy alto, no hay modelos, era para ir a modelar a Italia o a Londres, le dije, andate a Europa, le digo, no pierdas el tiempo acá, como modelo no va. Tenía muy buen lomo, como decía el doctor de la plata, ganaba por falla y por lomo, un tipo muy extremadamente fachero, vino con un book de foto espectacular y empezó a hacer un volumen. Y en el volumen sucio que hacía, repito, lo vi, no me lo contaron, antes de comer se tomaba un batido de banana, leche y proteína. Después se comía dos pechugas con un plato así de arroz, y después se comía, después del plato de arroz y pechuga, que era un plato así de arroz, no sé, 400, 500 gramos de arroz, después de eso se comía un paquete de chocolinas con medio tarro de dulce de leche. Terrible, 160 kilos, estaba la cara de tener una falla terrible, pasó a ser un gordo. Le digo, boludo, dejá de comer tantas porquerías, mirá cómo estás. Además, tenía la cara así lleno de grano, pero 160 kilos, un gigante. Muy buen tipo, muy buen tipo, rosarino. Bueno, Lucas me hace una pregunta que me aclara, que la opción era 30 miligranos de metiltestosterona, pero no tengo la pregunta, si me la quiere repetir, ni un problema. Sergio me dice que para saber si sos un buen preparador, estábamos hablando sobre preparadores, porque alguien me preguntó cuál era el top 3 de preparadores del mundo. Yo la verdad que no conozco mucho, yo los que más conozco son Milos Arcef, a Johnny Rambot, y bueno, de España, Spin Méndez, Frank, y Raúl Carrasco, y algún otro, pero no conozco demasiado. Y acá me acota Sergio, dice, para saber si sos un buen preparador, es tu deber sacar campeón a alguien formado de cero. Porque con Lomos todos podemos trabajar, exactamente. Yo, si me lo traen así, BAM, que viene de ganar cuatro campeonatos, cuatro Olimpia, y con toda la guita, con todos los medios, digamos, y los contactos, y ya un número uno por naturaleza. Creo que yo y la mayoría de los que estamos acá, que son preparadores, lo va a sacar campeón, no es una hazaña. Pero bueno, hay de todos modos a ese nivel de competición, y no estoy hablando de un número uno, como si van, digamos, a un top ten, tenés que tener una maña, y algunos contactos, un sponsor, y acomodártelo un poquito para hacerlo meter ahí adentro. Si sos un Chopin, un Lundford, o un Sivan, no va a tener ningún tipo de importancia el preparador. Agus Taletti, y esta es fácil de contestar, ¿no? ¿Crees que alguien lo puede llegar a superar a Ronnie Coleman? Mirá, Agus, yo siempre lo digo. Hoy en día, sobre todo hoy en día, superarlo a Coleman, es como querer superarlo a Messi. Que vos me digas, ¿hay alguien que lo puede superar a Messi? En todo sentido, ¿no? No dos años, que dos años la rompa, tres años. Que haga una carrera de 15 años, que gane todo, que rompa todos los récords, todos los récords que a vos se te ocurra. Que ganes todo lo que vos pienses. Que yo no soy muy futbolero, para cada tanto, me pongo a ver algunas jugadas de Messi, cómo pateaba los tiros libres, jugadas, goles, y digo, loco, no, no, más allá, más allá de eso, yo también voy al resultado, porque vos podés hacer, jugar el juego bonito, como dicen los brasileros, muy lindo, como los franceses, que era el rugby champagne, o el fútbol champagne, puede ser muy vistoso, pero después, si no sos campeón, no tiene tanta importancia. Vos podés ser un gran gambeteador, la podés manejar muy bien, pero los resultados son los resultados. Lo mismo pasa en el culturismo. Vos podés tener un lomo de la puta madre, y tenemos muchos casos, como fuese un momento, Sergi Constanz, Calum von Mogher, que decían, no, esto, este, uy, cuando, mirá, tiene 23 años, estos tipos en dos años, y no pasó absolutamente nada. Entonces, con Ronnie Coleman, es imposible, hoy en día, prever que alguien lo vaya a superar. Puede llegar a pasar. De hecho, hay dos o tres que más o menos se aproximan a esas proporciones, pero con 30 kilos menos, como es, por ejemplo, el que ganó la 2-1-2, bueno, se me fue el nombre ahora, me lo confundo con Breon, con Kion, Kion Prodigy, con Kion, es un pequeño Coleman, más blando, y con 30 kilos menos, están esas proporciones. Pero, con un metro ochenta, y unos 125 kilos, rayado, el culo rayado, como lo llevaba, la redondez, la dureza, el tamaño, de hecho, estamos viendo, estuvimos viendo, está bien que es un torneo, no es el mejor torneo, el Detroit Pro, y la verdad que, sacando el primero y el segundo, ya a partir del tercero, un nivel muy flojo, y a nivel Olimpia, si comparamos con los últimos Olimpia, recién, yo creo que Phil Heath, se le podría haber parado, no haberle ganado, se podría haber parado al lado, y que diga, mira, bueno, eh, Kattler, en su momento, Phil Heath, pero de ahí para, para, para atrás, y para adelante, no, nada, 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 o sea que, prácticamente, te diría que es imposible. Emiliano, 1992, esto es vía Twitch, dice, justo, mira que casualidad, de estos últimos 8 o 10 años, que, que Mr. Olimpia, te gustó más, como, a ver, como pasa, 10 años, no, no te voy a decir, que fue el mejor, porque vos me preguntás, cuál es el que más me gustó, no digo que fue el mejor, de los últimos 10 años, pero, en general, que me gustó, el que más me gustó, fue Roden, a pesar de que fue un poco cuestionado, porque le faltaban brazos, y qué sé yo, pero, creo que fue, Roden, fue lo más próximo, a lo que era un Fleck Wheeler, un Lebrone, esos físicos, súper estéticos, grandes, duros y estéticos, de los 90, fines de los 80, y, fines de los 80, y todos los 90, de, de los que tantos hablamos, y que hubo un montón, creo que fue ese, ese punto justo, entre tamaños, tamaño, proporción, dureza, esa cintura estrecha, lo que sería un classic, súper recargado, es, así que, sí, Keon Pearson, me dice Richard, exactamente, sí, la verdad que, que creo, creo que, incluso, te repito, no digo que le hubiera ganado a Phil Heath, ni siquiera a Chopin, no lo sé, pero el que más me gustó, de los últimos años, es, John Roden, bueno, mejores ejercicios, de densidad de espalda, versus amplitud, Lauta, ten en cuenta algo, muy, muy importante, obviamente, todo, todos los músculos, todos los grupos musculares, tienen, un factor genético, que es determinante, de hecho, y hablando de Olimpia, vos lo tenés, por ejemplo, a Lundford, que es un físico de la puta madre, y tiene ese pechito blando, que cuando se le pone Chopin, y ya tiran una musculada, o una, una de pecho, vos le ves que, le falta pecho, y es blando, y no es porque, no es porque, entrene mal el tipo, genéticamente, no está dotado, para tener un pecho, redondo y duro, como el que tiene Chopin, concretamente, eso, es una referencia, a lo que, a lo que hace a la genética, y en la espalda, vaya, vaya, si es un músculo genético, mira, te voy a decir algo, y esto es una regla general, y esto, te lo dice un especialista, no porque tenga, no, viste que dicen que el diablo sabe por viejo, sabe por diablo, pero no sabe por viejo, bueno, yo sé más por viejo, que por otra cosa, y sobre todo, una persona como yo, que no tiene espalda, nunca estuvo, yo tengo poco, y antes no tenía absolutamente nada, todo lo que sea, densidad, ejercicio de densidad, no te van a, no van a ser efectivo, la densidad, perdón, de amplitud, la amplitud, que vos tenés, o sea, de frente, la amplitud, eso no lo vas a cambiar, eso es, es inserción, y la forma del dorsal, pero sobre todo, la inserción, y la forma, la redondez, vos viste, por ejemplo, Dorian Shade, ese dorsal, ancho, redondo, muy denso, por supuesto, con un gran trabajo, con suplementación, y todo lo que vos quieras, pero eso es genético, y vas a ver ahora, que hay un montón de culturistas profesionales, incluso en el Olimpia, de que, están faltando, no tienen tanta amplitud, y es muy difícil desarrollarla, ejercicios, lo que yo te recomendaría, por ejemplo, jalones a un brazo, muy concentrado, jalones a un brazo, con una rotación, muy concentrado, pero la buena noticia, que la densidad, es, relativamente fácil, de desarrollarla, por eso vas a ver mucho, sobre todo, vos ves, en, incluso en Memphis, cada vez, con más densidad, esa espalda llena, cargada, achichonada, como decimos en Argentina, bueno, eso lo vas a lograr, trabajando, con pesos relativamente livianos, y con una muy buena concentración, olvídate, si le empezás a meter peso, como tal vez sea en un push, como un press de pecho, o un press militar, para hombro, podés meterle cierto peso, incluso, trampear, ahora, en espalda, todo lo que sea espalda, todo lo que sea tirón, tanto de arriba para abajo, de abajo para arriba, remos con mancuernas, remos en máquina, remos con polea, si vos te pasás, de cierto peso, no vas a tener ningún tipo de efectividad, ¿por qué? porque vas a tirar, con el hombro, con el hombro posterior, sobre todo con el bíceps, y también con el antebrazo, por eso también, cuando haces los remos, acordate, de no apretar mucho, el agarre, la barra o el agarre, trata que los dedos estén flojos, y, que el antebrazo, esté lo más flojo posible, concentrate en el codo, que el codo vaya bien atrás, y trata de tener, un segundo al menos, con una, una, una concentración total, una concentración total, de la espalda, un segundo, y otro error, que cometen todos, ¿qué hacen? la alargan, yo veo que están haciendo, un remo bajo, por ejemplo, vos ves que tiran, más o menos bien, y la negativa, la alargan, se le va, plum, la alargan, pegan el tirón, y se acuestan para atrás, no, el torso va derecho, buscá el agarre, agarrás correctamente, flojo, no apretás con el antebrazo, lo tirás, abajo del, al estómago, abajo del pecho, concentrás, los codos, mentalmente, para que te des una idea, es como vos, cuando vas atrás, es como si, y vos pensarías, que se podrían tocar, los codos atrás, obviamente, que no se, no sé, sería un contorsionista, si lo podés tocar, no se van a tocar, pero, en tu cabeza, tenés que pensar, en que los codos van hacia atrás, y que se van a ir a juntar, como que se iría a juntar, los codos atrás, retenés, un segundo, y aguantá la negativa, básicamente, lo mismo, en los distintos, remos, tanto con mancuernas, máquinas, o con poleas, vamos a la siguiente pregunta, tan interesante, que es la que hace, dice que, dice Hernán, Morales, el Mr. Olimpia 2004, fue el mejor evento, en los últimos 20 años, bueno, hay todo un tema, yo cuando escucho, para mí, el mejor Olimpia, de la historia, fue el 98, que gana Coleman, todos esos torneos, de esa época, Coleman, Cormier, Wheeler, Lebrone, ahí se metía, el Zombati, Liprieth, yo creo que esos fueron, los mejores Olimpias, de la historia, pero, el amigo Hugo Van Dam, que todos lo conocen, de España, siempre él nombra, que en la Olimpia, 84, creo que siempre él nombra, 1984, si alguna vez, tengo la oportunidad, de hacerle un reportaje, una entrevista, en un vivo, le voy a preguntar, por qué él considera, que el 84, yo, sinceramente, gana Lejane, creo que segundo, Macaui, no veo, que haya sido, el mejor Olimpia, de la historia, pero bueno, cada uno, tiene un gusto diferente, bien, vamos, a continuar, con la próxima pregunta, que es la que me hace, Agus, Talet, vía Twitch, conoces personalmente, a alguno, de los que, de los que compitieron, en el último, Mister Olimpia, cuáles fueron, tus primeras impresiones, así hayan pasado años, desde que los conociste, mira, conocí muchísimos, muchísimos competidores, muchísimos, de la Olimpia, pero de los últimos, no, porque hace mucho, que no viajo, de hecho, se me venció la visa, tengo que renovar la visa, hace mucho, dos años, que no viajo a Estados Unidos, pero en la época, que entrenaba en el golf, y que viajaba, sí, claro, tengo un montón de fotos, tengo, y siempre, por ahí puedo cumplir, el deseo, para mi cumpleaños, que es el 21 de mayo, yo, todos mis cumpleaños, me iba a Nueva York, en mayo, y fines de mayo, se hace el New York Pro, de hecho, he ido cuando era, The Night of the Champion, cuando Paco Bautista, sale tercero, y bueno, ahí conocí a muchos, culturistas de primer nivel, tengo fotos, es más, es más, tengo un video por ahí, que, el que gana Kai Green, un año de Champion, que gana Kai Green, que se baja del escenario, y empieza a posar con la gente, y yo tenía una cámara, y una cámara, no era el teléfono, una cámara profesional, y cuando vi, cuando, cuando se me, se me acerca, le pido una foto, y le di la cámara, a uno que estaba ahí, bueno, y está la foto, y está el video, cuando yo me estoy sacando la foto, yo la edité, y puse click, donde está la foto, bueno, ahí conocí muchos profesionales, en el New York Pro, que fui, cuatro, cinco años seguido, y iba a ver el New York Pro, y después, claro, sí, claro, en Los Ángeles, tengo fotos con, fui al Ironman, California Pro, bueno, y en el Golf, tengo fotos con Jay Cutler, con Coleman, eso fue el Miami, tengo fotos con Phil Heath, tengo fotos con Lebrone, con Lee Priest, con Gene Quinn, con Mike Quinn, tengo fotos con Olimpia, el primer Classic, Olimpia Classic, tengo, tengo, tengo varias fotos, conocí, ahora, no sé cuál era la pregunta, si conocí, ah, de los últimos años, las impresiones, te voy a contar algo muy rapidito, August, para que no, para no hacerla muy larga, si bien conocí, tipos grandes, por ejemplo, lo vi entrenando, lo vi entrenando, a Gunther Scherkamp, que es el único que le ganó, es el único culturista, que le ganó a Ronnie Coleman, mientras fue Olimpia, por supuesto, antes y después, le han ganado, Cutler, ¿no? y un par más, pero, mientras él estuvo en su reinado, el único culturista que le ganó, fue Gunther Scherkamp, y es un tipo, que en el gimnasio, yo lo vi entrenando, no me impresionaba demasiado, pero, cuando fui al, también, por un tema de época, me impresionó mucho, en 1994, en el San José Pro, que gana Kevin Lebrone, que ahí, eran todas estrellas, ahí, creo que salió primero Lebrone, Coleman III, Henderson Thorne, Mike Quinn, Jim Quinn, Flavio Bacchanini, todos, 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 número uno, Mike Matarazzo, estaban todas las estrellas, pero, los que me llamaron, mucho la atención, te estoy repitiendo, de un grupo de estrellas, fueron, Akin Albrecht, el alemán, y Jim Quinn, o Mike Quinn, no, Jim Quinn, físicos de un metro, 85, y 130, 135 kilos, de peso, por ahí, no te van a impresionar, tanto en el escenario, cuando se le para, a un físico, con mejores proporciones, ¿no? Como por ejemplo, el de Potter Cottrell, que era perfecto, con 30 kilos menos, le ganaba fácil, pero tener enfrente, un tipo, de un metro 85, y 135 kilos, totalmente vascularizado, y venoso, la verdad que me, me llamó mucho, la atención, si esa es la pregunta, que me decía, bien, Lucas, Lucas, Ben, dice, más arriba, dejé mi pregunta, ¿dónde está Luca? Luca dice, y viene, viene de Twitch, se vino de Instagram, para Twitch, Lucas me dice, ¿qué preferiría usted? Gracias por, el respeto, alguien el otro día, me dijo, uno de los chicos del gimnasio, discúlpeme, lo, ¿cómo podría hacerlo? ¿podría tutear? y si, ¿cómo podría hacer? me puede decir vos, o tú, me puede tutear, no hay ningún problema, dice, ¿qué preferiría usted? 30 de metiltesto, metiltesto, y 20 de nastato, opción 1, 30 miligramos, de metiltestosterona, y 20 de estano, o 20 de anabol, y 20 de estano al día, mirá, sin duda, sin duda, yo voy por los 20 de anabol, y 20 de estano, la metiltestosterona, es un, es una testosterona, que dura muy poco en sangre, sobre todo, si no estás por competir, yo creo que, de hecho, es muy barata, es el esteroide más barato, y en muchísimos, muchísimos casos, en vez de estano, te ponen metiltestosterona, o a veces te ponen, por ejemplo, 5 miligramos, yo conozco gente, que lo ha hecho, te ponen 5 miligramos, me lo han confesado, te ponen, 5 miligramos de estano, y 5 miligramos, de metiltestosterona, para bajar el precio, si, te pega, por supuesto que te pega, porque es un tipo de testosterona, pero, no es lo mismo que el estano, yo, y voy, sin duda, por 20 de anabol, y 20 de estano, como bien vos decís, me pregunta, esto no lo sé, José 72, cuántas calorías, tienen los nuevos muffins, proteicos de fitness king, los de frutos rojos, chocolate, y el de vainilla, que tiene como coco, mirá, te digo la verdad, no sé la información nutricional, normalmente, todo lo que sean, muffin, caseros, proteicos, y barras, como la de Bali, las Bali, las Bali, Bali Bar, que le mando, un beso a Natalia Bali, que es una genia, iba a decir en el culturismo, nada, en el culturismo también, es una genia, se las barritas proteicas, más ricas del mundo, no de la Argentina, normalmente, tienen un scoop de proteína, así que yo estimo, no te puedo asegurar, que deben tener, alrededor de 23 o 25 gramos de proteína, normalmente, se le pone un scoop de proteína, la próxima pregunta, claro, el Dogo Chopper, me dice que piensa igual que yo, sobre los Olimpias de la época, como el Zombati, etcétera, y si, es irrepetible esa época, en cuanto al nivel, uff, bueno, Pola 3D, ¿te gustan las figuras de colección? Hago de culturista, sí, claro, a ver, contactame, a ver si, podemos hacer figuras para fitnessking, para exhibirlas, te compro algunas, te compro algunas, te digo algunos modelos, y te compro algunas, está bueno, vos sabés que, estuve en Tailandia, y estuve en un shopping, que los 5, los 5 pisos del shopping, eran todos coleccionables, sobre todo coleccionables, ¿no? Este tipo de estatuas, de, yo no conozco mucho, ¿no? De Dragon Ball, y todas estas cosas, había también de futbolistas, basquetbolistas, impresionante, 5 pisos, y en el último piso, era todo vintage, tenía la primer Playstation, el Game Boy, el primero que salió de hace 20, 30 años, re interesante, dice que Gunther era muy buen posador, a cota, Gunther Scherkamp, el alemán, bueno, vamos a la próxima pregunta, estos son más que todo, son comentarios que deja la gente, dice, dice, más arriba, más arriba dejé mi pregunta, bueno, pero yo no puedo recorrerme todo el chat, para buscando la pregunta, dice, bueno, esta está bien, Noel, Noel Luigi, dejando de lado, plazo de acción, vida media, prefieres acetato, o enantato, de Trembolona, te cuento, está bien, está bien, se entendió perfecto, dejando la acción, porque la vida media, del acetato, es mucho más corta, que del enantato, te voy a dar, una opinión personal, una opinión personal, yo, mi experiencia, con el enantato, de Trembolona, fue malísima, malísima, y fue reciente, acetato, usé bastante, lo mismo que el Parabolan, en su momento, usé el Parabolan, el original, el de 76.5 miligramos, pero con el acetato, de Trembolona, tuve muy buenos resultados, muy buenos resultados, y muy confortables también, tanto para la aplicación, como para algún tipo de efecto colateral, ahora, ahora, te digo que lo del enantato, esto ya lo conté, esto fue mi última preparación, llego a Tailandia, voy al muscle factory, estoy hablando con un amigo, que se estaba preparando para competir, y yo ya había comprado, el enantato, de Trembolona, le pregunté, escúchame, estás usando, sí, me contó cuál era el ciclo, uno, cuando habla con culturistas, sobre todo en otros países, comparte, experiencias, para ver si puede aprender algo, puede sacar algo positivo, algo que le pueda servir, y, le digo, y enantato, porque le digo, yo voy a usar enantato, nunca hubiese usado enantato, de Trembolona, no, me dice enantato, no, no puedo usar, porque me revienta la cabeza, me hace doler, me lo dijo en un inglés, obviamente, no, no me dijo, me revienta la cabeza, pero, le hacía doler la cabeza, eso seguro, y vos sabés que yo lucé, afortunadamente, no me dio la cabeza, no me dolió la cabeza, pero estuve cinco semanas, las cinco, seis semanas, seis semanas, no podía dormir, y no era por la dieta, me acostaba a dormir, a la hora, hora y media, incómodo, despierto, me sentía mal, mal, muy mal, corté, lo corté a las cinco semanas, no a las seis, a las cinco semanas, lo corté, y me normalizó el sueño, así que mi experiencia, es que, yo al menos, no voy a usar, nunca, nunca más, aparte de ahí, ten en cuenta que, si no es muy extensa, la cantidad, de anabólicos esteroides, tenés, cinco, cuatro, cinco, seis, que podés usar, para volumen, entre comillas, o para definición, entre comillas, dice el auta, de los mayores ganadores de Olimpia, Coleman, Arnold, Phil Heath, Dorian Shades, Cutler, cómo lo arranquearía, del mejor, ya lo hice a esto, el auta, vos sabés que, le quiero, le quiero mandar un, un saludo, muy grande, a mi amigo, bueno, no todos, ustedes, muchos lo pueden llegar a conocer, a Dross Rothsank, uno de los youtubers, más exitosos, de, de Latinoamérica, más de 22 millones, de suscriptores, en YouTube, entrena en Fitness King, está cambiando su físico, ya se marcó, ahora se está musculando, y vos sabés que, hice, el top 7, porque, Dross, tiene, la característica que tiene, en muchos de sus videos, hace el top 7, de muchas cosas, por ejemplo, las 7 cosas más extraños, más asquerosas, que se encontraron, en un McDonald's, en un Big Mac, eso tiene más de 50 millones de vistas, y todo tipo de top 7, entonces, le, le dije, si no tenía problema, de hacerme la locución, para un 7, de los mejores 7 culturistas, de la historia, y, me, me lo nombrás vos, a ver, eh, sí, están todos, está, Coleman, está Arnold, Fijit, Dorian Shade, Cutler, sí, bueno, te lo voy a, lo voy a dejar, Lautaro, lo voy a dejar, en el tintero, pronto, va a salir, pronto, va a salir, él va a hacer la locución, como, con su característica, eh, con su característica, locución, de como, como relata, es un número 1, Dross, y, repito, uno de los youtubers, más famosos del mundo, y va a hacer la locución, y yo le puse, un poco de pimienta, me dijo, poner un poco de pimienta, sobre todo, la de Arnold, que obviamente, no está en el top 3, pero va a ser entretenido, así que, a esta pregunta, te la dejo, para que, te lo voy a responder, cuando hagamos, el top 7, los mejores 7 culturistas, de la historia, Paula, 3D, me pregunta que, dice, ¿qué opino de Marcus Rull? para mí, para él, es uno de los mejores, sin corona, te voy a contactar, bueno, bueno, gracias, gracias a vos, Paula, mira, escuchá, Marcus Rull, Marcus Rull, entraría, en, en el, en el rubro, de los monstruos, de los freaks, de la masa, a mí, a mí, a ver, no, nunca lo hubiera puesto, en un top 3, de una olimpia, de hecho, nunca salió, pero son esos tipos, viste, como este, Rubiel Mosquera, digamos, como, como, nace el Zombati, estos tipos, muy monstruosos, podría compararlos, con de los 90, con un Paul Dillet, estos tipos, muy grandes, muy voluminosos, pero un físico extraño, Marcus Rull, viste, ancho, la cintura, muy ancha, esos hombros, muy extraños, que no se sabía, qué podía ver, si había carne, o algo más, ahí adentro, pero sin duda, son esos tipos, que yo pagaría la entrada, para ver, o sea, prefiero ver, un séptimo, octavo, noveno, décimo puesto, ponele, como era Marcus Rull, como era Paul Dillet, y más que para ver, un Dester Jackson, ganando la Olimpia, no sé si, si me doy a entender, no sé si me explico bien, pero sí, sí, a ver, un, un, un número, no un número uno, pero uno de los grandes freaks, de la historia, te repito, como puede ser ahora, un poco Nick Walker, o Rubiel Mosquera, o Rubiel Mosquera, bueno, Fer, bueno, Fer me dice, gracias por recordar, así a Juan Emilio, yo entrenaba con él, en el Star Gym, en Rosario, era un niño gigante, era, realmente, era un niño gigante, y el Star Gym, me va a corregir, creo que era, de Fabián Ivanchi, campeón argentino, 1994, mirá que memoria que tengo, eh, Star Gym, de Rosario, no lo conocí, yo estaba en Rosario, pero nunca entrené, en el Star Gym, Fabián Ivanchi, campeón argentino, 1994, ahora, me pregunta Sergio, ¿qué opino de los análisis, que le están haciendo, para que tome un poquito de agua? Sergio, me pregunta, y ya voy con Chinese Blues, Sergio, me pregunta, ¿qué opinás, de los análisis, que le están haciendo, a la suple natural, del país, y la mayoría, no tiene lo que dice? Bueno, eso me pregunta, le mando un abrazo, a Sergio, Javier, mirá, no quiero que se me vaya, a la Chinese Blues, mirá, con respecto, al, se llama, Proyecto Suplemento, a los que les gusta el culturismo, se los recomiendo, lo pueden buscar en Instagram, Proyecto Suplemento, es un muy buen trabajo, que están haciendo estos chicos, porque te hacen, te buscan una marca, de proteína, o de queratina, y te dicen la cantidad, y lo que tiene, a mí, personalmente, a mí no me sirve, porque, para un culturista, que está en la competición, y, sobre todo, cuando va subiendo, el nivel de competición, sos cada vez, más independiente, de los suplementos naturales, como por ejemplo, la proteína, yo proteína no tomo, te puedo tomar, en algún momento, que se me hizo tarde, entre dos comidas, una vez por semana, dos por semana, como mucho, yo creo que, debe ser dos o tres semanas, que no tomo ni proteína, tengo los tarros de proteína ahí, obviamente, de Gold Nutrition, que es mi sponsor, y, no los tomo realmente, entonces, yo no le doy importancia, porque, si yo meto, cinco comidas, por día, una de pescado, otra de carne, otra de pollo, y dos, de huevo, con caballa, que tome, una, un scoop, de proteína, y que, en vez de tener 80, tenga 73%, no me cambia, absolutamente nada, otra cosa, es que no te da proteína, como, siempre digo, si una proteína, que sale, no sé, 35 mil pesos, entre 30, y 40 mil pesos, y te venden, una proteína, creo que HD, la marca, y te venden, 6 kilos, por 20 mil pesos, al menos sospechá, eh, dice, Lucas, Sebastián, es muy costoso, realizar, un torneo, de fisicoculturismo, en la Argentina, no, no, costoso, no, vas a recuperar, toda la inversión, de hecho, hay alguien, que está haciendo torneos, y se está llenando de plata, a costa, de los pobres atletas, que la ponen así, pumba, 300, 400 dólares, la foto, homologada, por la NPC, nunca supe, no, vos no podés entrar, yo, toda la vida, en un país, como Argentina, que nos estamos muriendo, de hambre, y este es tema de conversación, lo que nos cuesta comprar la comida, que encima, que hagas el esfuerzo, para ir a competir, que encima, esta manga, hijo de puta, no te dejen entrar, con un trípode, o con una máquina, profesional, o semi profesional, para venderte la foto, homologada, por la NPC, hay que ser hijo de puta, eh, creo que, que es, es una falta de respeto, al, 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 al culturista, y después, bueno, el streaming, quien va a ver un streaming, en un torneo, que hay 20 atletas, pero bueno, si vos lo querés comprar, en fin, organizar el torneo, no es caro, es redituable, si es redituable, pero tenés que laburar, eso, lo digo, en favor, a los que, a los que hacen torneos, tanto en la NPC, o en la IFBB, hay que, hay que hacer un torneo, no es que vos decís, ay, bueno, hago un torneo, hay que ir al teatro, no, 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 es toda una organización, que tanto la NPC, como la IFBB, y otras federaciones, lo tienen muy aceitado, sobre todo, últimamente, yo hice, cuando era pendejo, hice cuatro torneos, muy exitosos, pero que, había, había en total, 10, 13 categorías, cadetes, cadetes, junior, promocional, promocional, intermedia, primera, y damas, eran 13 categorías, entonces, hice un trofeo, hice, tres o cuatro torneos, en Santa Fe, con mucho éxito, con trofeos, es más, no sé si la conté a la anécdota, la voy a contar, en uno de los torneos, dimos para, gratis, mirá lo que es pensar, siendo pendejo, porque era un niño, pensar en el culturista, en ofrecer un espectáculo, cuando amás el culturismo, y no cuando amás, los dólares, como le pasa a algunos, que se olvidaron, que eran culturistas, y lo único que le importa, es sacarle la plata a la gente, y se cagan en el culturismo argentino, por eso estamos, como estamos en el culturismo argentino, que estamos, no estamos en la B, estamos en la C, o, o, creo que ya descendimos a la D, está muerto el culturismo argentino, fíjense que yo, siendo un pendejo, con mi vieja, armamos, armamos una mesa muy grande, y a todos los participantes del torneo, más allá, que le dimos trofeos, unos hermosos trofeos, a todos los participantes, hicimos un arroz con menudo, que en esa época, era lo más barato que había, eran en el 89, 90, post hiperinflación, que era, estaba muy difícil, pero todavía, cuando había Santa Fe, hay gente que se acuerda, che, cuando fuimos a competir a San Justo, que armaron la mesa esa, y nos dieron gratis, gratis, a todo el mundo, nos dieron para comer arroz, obviamente, para tomar había jugo de naranja, básico, pero le dimos de comer a todos los atletas, y ¿sabés cómo lo agradecieron? Y hoy, no solamente te sacan la plata, 300, 400, 500 dólares en inscripción, 100, 150 dólares al acompañante, hasta te venden la cena, para el Olimpia, más cara de lo que vos la pagás en el restaurante, hasta te sacan 10, 15 dólares, para que vayas a comer, fíjate, qué hijos de puta que son, cómo te quieren sacar plata, están viendo de dónde te pueden robar, pero bueno, no es caro, no es caro hacer un torneo, pero lleva mucho laburo, no es fácil hacer un torneo, me río de los comentarios, bueno, vamos a la próxima, y acá me aclaran que Fabián Ivánche dice que los preparaba, Fabián y Osvaldo Delgado, bueno, yo empecé, lo cuento en el video que voy a subir mañana, mañana voy a subir, no, ya lo voy a ver subido cuando ustedes vean esto, porque lo tengo grabado, es un video que se llama, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, de cuando empecé en el culturismo, tanto en Rosario, en San Justo, Santa Fe, y en Buenos Aires, como los gimnasios, no eran mixtos, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ese es el video que subí ayer, antes de ayer, cuando ustedes estén viendo esto, y acá me lo nombran a Osvaldo Delgado, de Gimnasio Esparta, que fue el primer gimnasio de físico-culturismo al que yo fui, que cuando me preguntaron, como decía, físico-culturismo competitivo, ya entrenaba yo en algunos gimnasios, y dije, bueno, yo quiero competir en culturismo, bueno, me dijo el instructor, o el profe, como lo quieras llamar, ¿qué querés? ¿Aumentar de peso, para jugar a la pelota, mejorar la fuerza? Le dije, yo pesaba 70 kilos mojados, no, yo quiero competir en físico-culturismo, le dije, así nomás, debe ser el único caso. Y a Cota, Fernando Maceda, dice, ¿para qué tomar suero con los precios de ahora? Mejor comer carne. Sí, Fernando, no solamente, no solamente por los precios, sino por la calidad, vos nunca, nunca vas a igualar la calidad, incluso la facilidad, porque, viste que hay un dicho que dice, somos lo que comemos, no, somos lo que asimilamos, en realidad. La asimilación que vos vas a tener, o la gran mayoría, hay gente que asimila muy bien, la proteína de suero, de todos modos, pero, normalmente, asimilás mucho mejor el pollo, la carne, el pescado, que el resto, que las proteínas, las whey protein, ya sea hidrolizada, aislada, o caseinato. Dice, Nahuel de la Vega, Simón, ¿podés comentarnos, sobre la nueva máquina del gym? Bueno, le mando un saludo a Tony, que le digo que es el Arthur Jones, que está diseñando, y fabricando máquinas, es una, no es una super squat, la super squat, es otra, esta se llama, power squat, es terrible, la habrán visto, en algunos videos, la más conocida, es la de, arsenal strength, esta es exactamente igual, es un transforme, un terrible aparato, la estuve probando ayer, cuando fue, el viernes, que hice cuádriceps, la probé, terrible, con 30 kilos, de cada lado, hay que moverla, pero la verdad, que una máquina, de la puta madre, hay que ir a probar, la fitness king, Tomás Bongio, me dice, contestame la pregunta, de la testo, Tomás, a mí me aparecen, dos renglones, yo no tengo, todas las preguntas acá, hacémela otra vez, si querés, y te la contesto, dice, Agustín Medrano, reseña negativa, de tu fitness king, Boedo, en Google, hay un, y lo reconozco, fitness king, Boedo, tiene un problema, sin duda, y debe haber, reseñas negativas, que metimos, tantas máquinas, que no podés caminar, no podés caminar, metimos muchas, muchas, es más, yo sacaría, por lo menos, 6 o 7 máquinas, esa es la reseña negativa, máquinas nuevas, imaginate, qué reseña negativa, podés tener, a un gimnasio, que tenía, un montón de máquinas, y le metiste, 20 o 30 máquinas más, ya no tiene más lugar, o sea, que las reseñas negativas, seguramente, son por, la cantidad de máquinas, que no tenemos, ya lugar, a veces, es preferible, tener algunas máquinas menos, pero sobre todo, en horas pico, que se pueda circular, en el gimnasio, pero bueno, vamos a hacer un reacomodamiento, y probablemente, 5 máquinas, vamos a tener que sacar, porque ya no se puede entrenar, de la cantidad de máquinas, que tenemos, Juan, Mavigliano, Boldenona, para off season, es útil, en una preparación, para competir, Juan, tené muy en cuenta, siempre esto, no hay, anabólicos, para, pre-competición, y anabólicos, para, off season, o para volumen, como decimos, en Argentina, la Boldenona, te va a servir, tanto para volumen, como para marcación, eso vos lo manejas, para, para, lo manejas, 100% con la dieta, yo he usado Boldenona, en off season, alguna vez, pero te la recomendaría, yo, te recomendaría más, que la uses pre-competición, tal vez, con Trembolona, y una base de testosterona, que por ejemplo, puede ser, con sustanón, sería lo ideal, pero también, puede usarla, perfectamente, en un off season, te repito, las ganancias musculares, más allá, que sea Boldenona, o enantato, van a venir, va a venir, por un entrenamiento correcto, y por una, sobre todo, por una correcta nutrición, bien, me preguntan, si tengo referencia, de una nueva marca, Revolution Pharma, veo que la están usando mucho, a ver, a mí, todas las semanas, me mandan, che, mira esta marca, mira esta marca, mira esta marca, y me quieran, de hecho me han regalado, mira, te voy a regalar, para que la pruebe, yo, no es que sea natural, ni mucho menos, pero, yo por ejemplo, ahora, ya hace unos meses, voy a estar unos meses más, con, con un CC de enantato, cada, cada, cada 10 días, y con un producto, que se llama, Ritstech, que tiene 15 miligramos, 15 miligramos, de estanosolol, 10 miligramos, de primobolán, oral, metenolona, y, catopril, que es, tiene un poquito, 5 miligramos, de catopril, para bajar la presión, o sea, que estoy usando, yo siempre que digo, son dosis pediátricas, o dosis, de una bikini, entonces, si toda la semana, me mandan, probá esto, probá el otro, no soy referencia, porque no puedo estar, usando ciclos de un gramo, dos gramos, durante todo el año, de hecho, cuando termine, estos tres, cuatro meses, de este, sería un Blas & Cruz, muy, muy suave, probablemente, corte totalmente, dos meses, y después, hago un ciclo, y te digo más, te voy a agregar, ya que estamos, te voy a agregar algo, te voy a agregar algo más, más allá de que me regales, me regales vos, porque vienen, te quiero regalar un ciclo, para que vos la pruebes, porque la marca es espectacular, no sé la marca, por acá me dijeron, la marca no recuerdo, porque me mandaron como tres marcas, últimamente, si me regalan la marca, te digo sinceramente, no te estoy mintiendo, si me la regalás, yo no la voy a usar, imaginate que no voy a ser yo, el conejillo de India, de repente, algún chico, se la puedo regalar, le puedo decir, mirá, querés probar, pero a esta altura del partido, después de 35 años de competición, no voy a hacer una prueba, por las dudas, a ver si es buena la marca o no, así que, conejillo de India, no, 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 lo agradezco, porque me lo hacen con la mejor voluntad, y la gente, que me, que me regala, los productos, me los regala, porque, supongo yo, que confían que la marca es muy buena, y que me va, a pegar muy bien, pero, no puedo ser conejillo de India, para prepararme, sobre todo, para un campeonato importante, no sé si se entendió el concepto, ahora vienen las preguntas, mirá, tanto que estábamos, ¿cuáles son los horarios más tranquilos, para entrenar en fitness king? y, yo te diría que, después de las 11, 12 de la noche, y hasta la, al mediodía, está bastante, bastante bien, digamos, estamos entre las 10 de la mañana, y las 3 de la tarde, y entre la, medianoche, y las, 5, 6, 6 o 7 de la mañana, la próxima pregunta, dice, acá el profe, Nahuel, creo que es el profe, que está haciendo la transición, de profesor de educación física, a culturista, una dura transición, pero que bueno, la está logrando, y vaya si la está logrando, dice, buenas noches, acá el profe, ¿qué ejercicio recomiendas, para, mirá que lenguaje aparte, recomiendas, este casi, está latinoamericanizado, ¿qué ejercicio recomienda, para mejorar, la flexión de brazo, utilizando, únicamente máquinas, para dicho progreso? Ja, bueno, a ver, no hay tantas máquinas, che, profe, que pregunta, que se, podría, podría, podría haber hecho, una pregunta más interesante, ¿qué ejercicio recomiendo? que difícil, ¿qué ejercicio recomiendo, para mejorar, la flexión, de brazo, bueno, nosotros tenemos, tres máquinas, de bíceps, a ver, las máquinas, porque, me aclara, utilizando, únicamente, máquina, para dicho progreso, un cur, si tiene una máquina, es un cur, bueno, mañana hablamos, profe, mañana hablamos, porque me está haciendo, cada pregunta, lo que vos, lo que sí podés variar, son las poleas, pueden llegar a ser, bastante interesante, una polea, puede ser interesante, porque tenés tensión, constante, como la máquina, pero vos me preguntaste, exclusivamente, exclusivamente, a la, con máquinas, o sea, que las máquinas, un cur, el dogo choppers, me hiciste recordar, a mí, cuando empecé a entrenar, en el 2007, en el gimnasio, del pato de rolo, en Aedo, cuando me preguntó, cuál era mi objetivo, y le dije, ser como Ronnie Coleman, pero nunca, me ayudó, el bolsillo, mira, te voy a decir algo, dogo chopper, no dudo, que tenés una genética, buenísima, que sos, un tipo, muy aplicado, y que la, la genética, te digo, muy, debe tener una muy buena genética, un muy buen lomo, y muchas ganas, pero, Ronnie Coleman, no es que te ayudó, el bolsillo, si fuera por el bolsillo, tendríamos, 300, 400, 1000, 2000, Ronnie Coleman, lo que no te ayudó, es la genética, porque a lo máximo, tal vez, que vos podrías haber aspirado, ser campeón argentino, yo me decía, mira, yo quería ser campeón argentino, no me ayudó el bolsillo, tiene un poco de lógica, ahora, si vos me decís, que no te ayudó el bolsillo, a ser como Coleman, te aseguro, que lo que no te ayudó, no es el bolsillo, sino que, fue papá y mamá, bien, Hernán Morales, dice, impecable, el fin skin de Vicente López, semana a semana, se ve como lo están mejorando, bueno, gracias, creo que es, el 1 de Vicente López, se agrandó, se agrandó Vicente López, se agrandó en espacio, compramos más máquinas, y están llegando, 5 máquinas nuevas, así que Hernán, prepárate, porque este año, te vas a poner, re groso, de hecho, nombré a Dross, anteriormente, y siempre me va agradeciendo, dice, hay unas máquinas, que están lindas, en cualquier momento, estoy, estoy listo, para pegarle, el, como es que me dice él, para pegarle el tarascon, a las máquinas, está ansioso, para que, estén en funcionamiento, bueno, Agustín, esta no tiene nada que ver, con, con lo otro, me dice, Agustín Medrano 34, te vi, en YouTube, hablando de, Vince McMahon, que opinás, de las denuncias, que tienen, por abuso sexual, y que tuvo que vender, World Wrestling Entertainment, la verdad que no sé, sé que tuvo, denuncias, lo sé, la noticia fue muy, muy famosa, pero de Mark Mahon, no sé concretamente, como quedé, a ver, en Estados Unidos, ya es prácticamente, una moda, tener denuncias, por acoso sexual, de hecho, en la MPC, el hermano, el hijo, de Jim Mannion, no el nieto, Tyler Mannion, que es el actual, mandamás, de la MPC, es Tyler Mannion, es el nieto de Jim Mannion, pero el hijo de Jim Mannion, que es fotógrafo, también, incluso salió en el New York Times, un artículo, sobre las denuncias, sobre acoso sexual, a chicas bikini, no, culturistas, pero, no lo sé, eso ya, casi es una moda, lo de Mark Mahon, no sé cómo quedó, el dobo dice, qué grande voy tu vieja, cuando le dieron, y mi tía también, cuando le dimos de comer a, a todo después del torneo que organizamos, sí, fui, después voy a contar bien la anécdota, arroz con pollo, post torneo, domingo libre, mamita, arroz, con menudo era, con menudo, porque el pollo era muy caro, pero, nosotros tenemos hotel, con cocina, y se hicieron dos ollas así, no sé de cuánto, de 30, 40, 50 litros, dos ollas gigantes, con arroz con menudo, me acuerdo si se hizo una mesa, y bueno, estaban toda la gente de, de Santa Fe, de Paraná, Bañati, fue Juan Carlos Alonso, que hizo una exhibición, no peló, no sacó todo, pero peló los caños, entregó premios, estuvo muy lindo, fue una experiencia muy linda, yo era un niño, recién empezaba con el culturismo, sabés con qué pasión, hice ese torneo, cómo vos das todo, en algún momento, y qué contraposición, con gente que en algún momento, volvió al culturismo, y hoy lo único que tiene en la cabeza, es un billete acá de 100 dólares, y están pensando, cómo te van a sacar la plata, en vez de hacer algo, por el culturismo argentino, tan venido a menos, como está el culturismo hoy en día, que prácticamente, estamos en el fondo de la tabla, de Sudamérica. ¿Qué máquinas recomiendo nacionales para, mirá, nosotros nos manejamos, con tres marcas nacionales, con tres marcas, con Universal, que es de Salta, con Lagartech, es la marca, es de San Juan, espectaculares, las dos, y ahora también, le mando un saludo a Tony, con Frequency, que está haciendo unas máquinas, a nivel, a nivel, a nivel de las, Arsenal Strain, de las máquinas importadas, nos manejamos más o menos, y algunas cosas, que compramos, que son importadas, que vienen de China, que, muchas veces, tenés que caer en un importador, porque el problema que tenemos, con todas las fábricas, son con las entregas, te dicen un mes, y probablemente, son tres meses, que tenés que esperar, para que, para que, te hagan la entrega, justamente, Luciano me pregunta, ¿qué máquina nacional, les recomiendo, esas tres, Lagartech, de San Juan, las, Universal, de Salta, espectaculares, y las Frequency, que, las que están viniendo ahora, son buenísimas, cualquiera de esas tres, va a estar muy seguro, en cuanto a biomecánica, calidad, o sea, que son máquinas de primer nivel, y vamos a contestar, las dos últimas, las dos últimas preguntas, que, es la que me hace, a ver si, The Plot Secret, me hace una pregunta, interesante, acá la tenemos, y vamos, vamos a terminar el programa, afortunadamente, yo creo que me tengo, que conectar más tarde, porque vinieron a lo último, las preguntas, la pregunta que me hace, The Plot, The Plot Secret, Simón, ¿cuál es el método, más efectivo, en torno a suplementación, y o, calentamiento, para subir a tarima, full pump, y si sirve, y qué opinás, de tomar, ciclo, dextrina, sal marina, y un precursor, de óxido nítico, antes de subir, mira, The Plot, te voy a, te voy a, te voy a, me voy a, explayar, dos o tres minutos, porque es muy interesante, tu pregunta, como la gran mayoría de las preguntas, que vos haces, vamos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo, que, cuando vos estás haciendo, estás por subir, haciendo un pump, lo que vos tomes, en ese momento, no te va a hacer, una gran diferencia, la diferencia, la va, la vas a hacer, con el trabajo, de los últimos tres meses, especialmente, lograr esa condición, y sobre todo, lo que es el pump, con la carga correcta, que hayas hecho, entre las 48, a, digamos, hasta cuatro días antes, hay gente, que prácticamente, no puede cargar, tengo casos, de, atletas, que han hecho, prácticamente, un cero hidrato, el último mes, y con comer, un plato de arroz, la noche antes, del torneo, o a la mañana, antes del torneo, no necesitan, absolutamente nada, simplemente, un poco de sodio, y un poco de agua, y se inflan, como un sapo, y tengo casos, de, como el mío, que me pasó, más de una vez, que estaba muy, muy a punto, y cargué, durante 72 horas, tuve tres días, cargando, 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 y la carga no me pegó, y recién me pegó, dos días después, o sea, que es muy personal, ahora, concretamente, eh, eh, qué tipo de, calentamiento, mirá, eh, y esto, esto viene, viene la pregunta, te la voy a estirar, un poco de plot, el mejor, el mejor calentamiento, o los, dos o tres mejores calentamientos, que yo pude hacer, y esto van a estar, los, los que tienen muchos años, de experiencia, y tuvieron la oportunidad, de calentar, en un gimnasio, así como lo escuchan, yo, por ejemplo, en el 99, en el, en la Argentina, del 1999, que bueno, estuve muy cerca, pero no lo ganó, no lo gané, lo ganó Marcelo Mosa, me ganó, esa categoría, yo había ganado, la, hasta 90, en el 97, en el 99, fui con 93 kilos, fui mejor, pero bueno, me ganó en esa ocasión, me ganó Marcelo Mosa, estuvo muy parejo, pero, fue, el que yo considero, uno de los torneos, donde, mejor pump, logré, que pasa, al lado de la sala, teníamos un gimnasio, o sea, vos tenías un gimnasio, con poleas, bancos, mancuernas, barras, hice un muy buen calentamiento, se juntó, que habré hecho, una buena carga, supongo yo, y, fue un calentamiento espectacular, me sentí pleno, inflado, por eso, también, tener, los elementos necesarios, estar en un lugar cómodo, y tener los elementos para calentar, parece una boludez, te voy a contar algo más, y te digo, después, bueno, antes te cuento, el comento de la ciclo de estrina, sal marina, bueno, cualquier tipo, de sal, que vos metas, mínimo, entre 8 y 10 horas, antes de empezar a calentar, va a hacer que tengas, una mejor congestión, y una mayor vascularización, digamos que 6 horas, 5 o 6 horas, ya sería ideal, que empieces a meter, algunas papas fritas, y no es necesario que sea, ningún tipo de sal marina, con sal cloruro de sodio, común y corriente, va muy, muy bien, y termino, este video con una anécdota, y justamente, que les comenté, de cuando fui a ver, este campeonato tan importante, el San José Pro, que en su momento, era uno de los campeonatos, más importantes, del circuito profesional, y de donde estaban, todas estas estrellas, esto lo conté, en un video de Sassby, que bueno, había un banco de pecho, y algunas mancuernas, y que Sassby, que era el más chico, pesaba para mí, él dice que pesaba 93, pero a mí pesaba 73, nunca lo pude hacer subir a la balanza, él, imagínate, vos estar rodeado, con la super estrella del momento, Coleman, Lebrone, Mataraz, Solipriés, y aparece el enano Sassby, y trae el banco, y le pone, 40, 50 kilos, de cada lado, y empieza, y empieza a calentar, y los tipos, lo miraban, viste, como diciendo, y este, donde, donde salió, y lo que me llamó, poderosamente, de plot, es que los tipos, prácticamente, no calentaban, muy, está bien, que ya estaban, medio que era como un invitational, venían del Arnold Classic, pero, eran, un poquito de flexiones, contra la pared, charlaban, muy relajados, y, prácticamente, un poquito, un bombeo, muy, muy tranquilo, ahí no había, frenesí, ni nada de eso, ni que estaban como locos, con, bombeando, ni apuro, muy relajado, eso me llamó, mucha la atención, y Sabi en el medio, de hecho, lo tengo grabado, creo que, Federico Wintercap, en el sur, lo tiene al cassette, a ver si lo podemos recuperar, estaría buenísimo, porque decía, dale, grabame, 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 filmame, filmame, que voy a hacer una de pecho, y, yo lo, está la grabación, y hacía pecho, y al lado lo tenía matarazo, y me decía, filmame, filmame al lado del de los fideos, claro, el de los fideos era May Matarazzo, por los fideos Matarazzo, ¿no? Y me acuerdo que yo, a propósito, lo filmaba, y le filmaba las pantorrillas a Matarazzo, y al lado estaba Sabi, que se le plantó a Matarazzo, y lo filmaba, y se le habían las pantorrillas de Sabi, lo que eran, que tenía un ojo, un lomazo Sabi, pero pesaba 73 kilos, y Matarazzo tenía dos par de pantorrillas, así, de hecho, cuando fue al escenario, que llaman, Sabi no hablaba nada en inglés, le toca en la fila, adelante de Matarazzo, y dice, bueno, al escenario, le dice todo en inglés, y Sabi se quedó parado, y lo tenía atrás Matarazzo, y Matarazzo, y le pegó un empujón, come on, come on, lo hizo volar al enano, y lo mandó para el escenario, y después la noche lo cargaba, y le decía, che Sabi, ¿cómo te dijo Matarazzo? ¿Cómo te dijo Matarazzo? Y decía, me dijo, come on, come on, decía, así que bueno, me hiciste acordar de plot, pero bueno, básicamente, te diría que, para realmente contestar tu pregunta, yo me siento muy seguro, haciendo flexiones de brazos, si tuviera una polea, y un manco de pecho, sería ideal, y un buen, con un buen, un buen par de extensores, que sea el punto exacto, para, para flexionar la espalda, también es muy, muy bueno, y los hombros, los posteriores, si vos por ejemplo, tenés una escalera, que suele haber escalera, con barandas, usar las barandas, para poner un extensor, es muy bueno, y después, no hay mucho más, porque te digo la verdad, en un momento lo hacía, ahora me da fiaca, irme con un par de manguerlas, de gimnasio, pido prestado, pero, lo más importante, es inflar pecho y hombro, y ya con eso estamos, otra cosa, para terminar, y con esto si termino, no tengan cuidado, cuando vayan, a calentar, esto es muy importante, no se pasen con el calentamiento, no se cansen, porque muchas veces, nos ponemos nerviosos, queremos inflarnos, y en el énfasis, de salir inflado, y lograr un, un pump siniestro, nos cansamos, y nos llaman al escenario, y ya salís agotado, tenés que hacer, el calentamiento justo, estar relajado, cosa que cuando vos salgas, se te vea descansado, se te vea seguro, y que puedas, puedas tirar bien las poses, muchas veces nos pasamos, y calentamos mucho, y salimos, y se nota que vos, estás muy transpirado, que estás agitado, que se te note bien relajado, cuando te vas a mostrar, no va a cambiar demasiado, un poco más inflado, o un poco menos inflado, lo que sí va a ser una diferencia, un culo ripiado, las piernas bien separadas, y un correcto pump, en todo el cuerpo, así que con eso, sería más que suficiente, con esto termino, los saludos a todos, los que están, a los que están en YouTube, y llegaron hasta acá, si no están suscriptos, los invito a suscribirse, si les gusta el video, denle like, para que, el algoritmo de YouTube, lo recomiende a más cantidad, de suscriptores, o futuros suscriptores, si están suscriptos, clic a la campanita, para recibir, todas las notificaciones, comenten, de hecho, voy a contestar, voy a terminar, con una pregunta, ya se me estaba pasando, tengo una pregunta, de un, de un suscriptor de YouTube, que me la hizo, que no, no ve estos vivos, y la voy a mostrar, a la pregunta, y dice así, el hombre, de la longaniza, 4416, mirá que nickname, el hombre de la longaniza, me dice, hola Simón, para la próxima sección, de su pregunta, no molesta, qué opinás, del físico, de Silvester Stallone, y el hecho, de que nunca compitiera, saludo, me estaba olvidando, de vos, el hombre de la longaniza, mirá, yo creo que Silvester, a ver, Stallone, tiene un, muy buen físico, pero no, un físico competitivo, y, fijate, cómo evolucionó, desde Rocky I, en 1976, porque si bien, para la época, estaba bastante, bastante armado, pero, tampoco era un físico, tampoco tenía un físico, que vos digas, un físico de físico, de competición, de físico-culturismo, pero, él supo, usar, el culturismo, y mejorar su aspecto físico, para ser, bueno, yo creo que, en una de las, una de las Rambos, no sé si en Rambo 2, Rambo 3, mostró su mejor versión, que estaba grande, estaba ripiado, y lo más interesante, que a los, 70 años, aproximadamente, no sé cuánto tiene, el tipo está, mejor que cuando tenía, 30, 40 años, y está mejor que cuando hizo, Rocky I, en el 76, duro, ripiado, vascularizado, o sea, que la apreciación, que tengo ese tipo de físico, es un físico, muy trabajado, con, mucha dedicación, con mucha calidad, pero no es un físico, de competición, de culturismo, el tipo fue muy inteligente, y supo, supo, entrenar, de una forma, que le sirvió muy bien, para las películas, y para la vida misma, así que, con esta pregunta, que quedó pendiente, me despido, así que, gracias por estar en Fin de Más, y como siempre digo, gracias, muchas gracias, por ser, musculoso. Gracias. Gracias. Gracias.